Estamos defendiendo a tu país de los criminales. Hemos fortalecido a la policía, creando cada vez más fuerzas de tarea, enfrentando a los delincuentes con unidades especializadas, capacitadas según cada uno de los crímenes que combaten. Otra acción del Plan Hasta Aquí. Esto es un Hasta Aquí a la Delincuencia, para darle duro a la violencia. Gobierno de Guatemala, por el país que queremos.